Ya está. Hola, buenas noches. ¿Qué tal compañeros y compañeras? Aquí está el grupo diferente versión HD de Belchite. Hoy ha sido un día duro para venir hasta aquí porque estamos con máximos en récord de calor, casi 45 grados. Y bueno, nuestro amor a este pueblo y a estas almas que fluyen constantemente en este pueblo de Belchite, pues nos hemos animado y hemos venido otro año más. Con esto deciros que ahora iremos a empezar a hacer nuestro trabajo de tema de las piribos y el tema de las psicofonías. Un abrazo. Bueno, ya podemos recoger las cosas. Vamos. ¿Nos sigues?